Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Ahorita, escucha esa gallina cantando. Ahorita yo así, me dice mi esposito, ¿qué te hago un huevito? Digo, no hay papita. Me dicen, no, no hay papa. Me acordé que tengo una planta de papa aquí, en el patio. Y dije, ah, caray, mira, ya veo que las hojas vienen amarillando. Eso significa que ya las papas están, ¿verdad? Vamos a ver qué tiene, a ver si tiene papita o no. Vamos a ver, vamos a sacarla. Dale, mi amor, échale mano la mate papa. Mira, ahí yo alcanzo a ver que hay papitas, pero vamos a ver qué tantas tiene. Échale. Agárrala baby. Suave, suavecito, suave, suavecito, papi. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué tal está? Vamos a ver qué tal. ¿Tendrá papas? Es la pregunta. Y viene saliendo papa. Yo siempre le pongo, ay, mira. Mira qué papote. Ay, venían con papita chiquita, mira. Esas se pueden sembrar. Y ahí está haciéndonos la música, el bombero. Pues yo creo que va a haber, va a haber papa para hacer un desayuno. Mira chica, había algo que se lo estaba comiendo, miren. Miren, había algo que se estaba comiendo la papa, baby, mira. No hay para el desayuno. Pero qué sería esto que se lo estaba comiendo. Hormigas. Hormigas. Ese hueco que tiene. Esos huecos. Miren, esto es tierra, pero miren esos huecos que tiene ahí. Algo se lo estaba comiendo. Tiene hormigas. Pues no tenemos papa para el desayuno. Bueno, pues yo creo que esta la vamos a sembrar otra vez. Mira, ya tiene. Pues sí. Yo le iba a decir que siempre y cría. Pues tiene que esperar a otro momento. Ya valió. Nos quedamos sin comer. Nos quedamos sin comer papa. Mira, ya esta viene naciendo. Mira, aquí tiene reisita. Y aquí tiene, ya ves. El pitilito que vienen naciendo. Y esa. Y qué decepción. Pero bueno, pero tenemos la mata de malanga todavía. ¿Será que las hormigas también están atacando? Jala para arriba, a ver. ¿Qué hay? Ay, miren el orégano, muchachos. Miren, tiene una matica de orégano aquí. No, todavía no. Este sí. Esta todavía no. Esta la voy a sembrar por aparte, mija. Malanga de orégano. Matica de orégano para echar los frijoles. Miren ahí con sus raícesitas. Todo, miren. El raízo. Saca ahí la de malanga, a ver, amor. Ya saca la de malanga ya que estamos en la cosa. No, pues todavía está chiquita. ¿Eh? Está chiquita. Dale, échale, échale. Y después ya volvemos a enterrar. Porque es que debe tener hormiga ahí. Si se comieron la papa, se van a comer la malanga. Ya tira la bejuco de la papa para allá. No va a haber malanga. Mira, ahí hay otra papita. Mira, ahí salió una papita. No, no hay malanga. Miren, esa es una papita, amor. Mira. No, no, no. No. Sí. Mira la otra aquí afuera. No, mira aquella coloradita. Esa no la habíamos visto. Esta no la habíamos visto. Ves que la cosecha de la mata de papa. Pues hay aquella otra papa. Mi amor, eso es para botarla. Las hojas de la papa no sirven. No. Es la que hará ofrocina. Ah, bueno. Echése la ofrocina, se la come. Y esto ha sido todo por esta tarde, amigos míos. No tenemos papa. Esta es la cosecha. Tres papitas. Una comida de hormiga. Bueno, hay otra papa grande allí. Pero aquella, pues aquella está fea. Y estas también están feas. Así que hay que ir a Guamba a comprar papa. Tengo por allá otro sembradillo de papa. Pero, a ver si las gallinas las dejan escapar. Y a ver si da alguna papita. Hasta pronto, amigos. Recuerden que el que siembre y cría, no siempre va a cosechar. Pero casi siempre va a cosechar. Así que no dejen de sembrar y criar. Nos vemos. Hasta la próxima.